Primero quería hacer una apreciación porque como diputados sí nos toca ser muy responsables con lo que decimos. Usted mencionó que la pobreza crece día a día, pero hoy el INEX saca justamente los resultados de que la pobreza extrema disminuyó en un 0,5. La pobreza multidimensional, sí, son 22 mil 800 personas menos en pobreza extrema, sí es un montón. La pobreza estancada en 21% en 2018. O sea, los que se utilizan administrativamente dentro del mismo patronato. Hay una particularidad con el PAN y es que hace transferencias a asociaciones. Y mediante convenios da dinero del erario público a asociaciones y por ende debería tener un control sumamente adecuado de estos fondos, pues no es poco dinero el que se transfiere. Este informe del Departamento Financiero Contable de este año, por ejemplo, evaluando fondos asignados a una asociación decía no tienen libros legales contables, no se pudo confrontar con los estados financieros informados, las facturas no tienen detalle o no tienen firma, las facturas no concuerdan con el estado de los bienes o servicios reportados en tributación directa, se encuentran pagos de gasolina y combustible a vehículos no inscritos a nombre de la asociación, se encuentran casos, por ejemplo, como que en una factura que se presenta se dice que se compraron pañales, pero cuando se revisa la cédula jurídica de quien vendió el bien en tributación directa resulta que era otra cosa, como pintura de una casa, por ejemplo, y que hay pagos de servicios públicos que están a nombre de personas particulares que no son de la asociación. Traduzco esto, alguien con dinero del erario público está pagando cuentas de teléfono, agua y demás personales, no de la asociación, y esto lo advierte, y dice que esta asociación está en un grave riesgo y que el PANI tiene que custodiar mejor este dinero. No dudo que este sea el único caso, si nos vamos a estudiar los informes del Departamento Financiero Contable, seguramente encontraremos casos iguales, y esto lo pongo a colación además porque de repente un caso de estos incluso viene aquí a la Asamblea Legislativa a pedir plata para, más plata del erario público para repetir esto, para comprar gasolina a particulares, servicios públicos a particulares, no tener libros contables y un montón de casos más. Entonces yo quisiera saber qué está haciendo el PANI con las recomendaciones de este Departamento Financiero Contable en las asociaciones para custodiar la plata que todos los costarricenses pagamos de los impuestos y que se utilice verdaderamente en provecho de la niñez, en provecho de la niñez y que garanticen además condiciones adecuadas para la niñez, no hacinamiento, no lugares donde hay plagas de cucarachas, donde hay moho, donde están en malas condiciones y demás, porque eso es parte de lo que le compete al patronato. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, a propósito de lo que mencionaba mi compañero Thompson sobre la muerte del niño en Alajuela, tengo entendido y si me equivoco pues me corrigen, la Administración Solís Rivera dejó lista una delegación del PANI en Alajuela ya nada más para abrir y no se ha abierto, de repente si hubiera estado esa delegación abierta no hubiera muerto ese menor tan lamentablemente. Entonces quisiera saber la razón por la que no se abrieron, que no es el único caso de Alajuela, se dejaron delegaciones listas pero no se han aperturado en esta Administración. Gracias. Muchas gracias diputada Vega. Vamos a ver, cuando la supervisión que ejerce el Departamento Financiero se hace con esa que usted se refiere probablemente ahora del Espíritu Santo y a todas las demás entidades, se hace un informe que probablemente es ese que usted tiene, como en todo proceso se da un derecho de descargo y habría que ver en qué terminó el informe final de ese caso. Pero sí quiero dejar claro que el PANI hace una supervisión. En este momento teníamos problemas con dos asesaciones muy conocidas y se llamó a la gente y le dijo, bueno, hay que hacer esto y esto y esto, o responden así o se les retiran los fondos, que tiene que ver con el manejo de recursos y también los servicios que dan, acuérdense de los pisos de huérfanos, ¿verdad? Entonces sí, el PANI hace una supervisión. Y yo le diría, diputada, que en eso es tal vez en lo que somos más cuidadosos y más necios en la forma en que se utilizan los recursos. Y si fuera por cerrar, a quien haya que cerrar o no, tendríamos que hacerlo y no han ido, digamos, no quisiéramos hacerlo, pero si hay que hacerlo, se hace. Y en cuanto a la oficina, se abrió la oficina, en Alajuela existe la oficina de Alajuela Centro y Alajuela Oeste. Usted se debe estar refiriendo a la oficina de Alajuela Oeste, que sí está abierta. El asunto es que la abrieron con menos funcionarios de los que se requerían y ya en esta administración la hemos reforzado. Tiene todos los funcionarios que se necesitan. Por otra parte, quiero decirle, hay dentro del plan que autoriza el Ministerio de Planificación, existe la creación de varias oficinas locales. Uno podría pensar que el PANI debería llegar a tener una en cada cantón. Bueno, eso requiere un proceso. Volviendo al tema de gestión y volviendo al tema de capacidad de cada oficina local, solo para los gastos de instalación y el inicio del primer año cuesta más de 300 millones. Entonces, estamos hablando de 30, digamos por 30, estamos hablando de 10 mil millones. Eso implica control, implica contrataciones de alquileres, implica comprar cosas, implica contratar gente, implica un montón de cosas. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es programar la apertura. Por ejemplo, la apertura de la oficina de San Rafael de Alajuela y la de arriba de Puad Barablanca, son dos oficinas que vienen para el año entrante. Y luego también está la de Jiménez y la de la Cruz. Entonces, se va haciendo de una forma programada porque implica pedir plazas, implica todos los gastos que corresponden. Yo creo que ya le contesté a la diputada ahora que sigue, porque tengo más cosas que decir. Bueno, no, para concluir nada más, yo ni siquiera mencioné el caso y la jerarca ya sabía cuál caso era, así que lo tenía identificado. Entonces, no es una respuesta de recibo, habría que ver qué pasó. Creo que una jerarca ante una denuncia del Departamento Financiero Contable con esta gravedad de afirmaciones debería saber qué pasó y no responderle a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto, habría que ver en qué paró. Gracias.